El día de hoy estoy con Mateo y vamos a hacerle unas preguntitas sobre el proyecto Xcaret. Muy bien. La primera pregunta es, ¿cómo nace Xcaret? Perfecto, gracias a Miguel por invitarnos a este video del día a contarles un poco qué es Xcaret, cómo nace Xcaret. Xcaret es una compañía mexicana que nace hace un poco más de 36 años y nace de la idea de alguien bastante soñador que a partir de una pequeña caleta de agua, que es como una especie de formación de río, visualizó la oportunidad de compartir todo ese tesoro o ese recurso natural con el mundo, con el planeta. Hoy por hoy son un ícono de lo que es México como país. En la presentación que tú hiciste, te hiciste el proyecto de manos suaves. Entonces, que nos cuentes un poquito de ese proyecto. Perfecto. En Parque Xcaret es considerado el parque cultural más importante del mundo. Tenemos todos los días, 365 días al año, una presentación, digamos, folclórica, desde que México fue colonizada por los españoles hasta la actualidad. Y es un show que pueden evidenciar hoy por hoy al menos 2.5 millones de personas anualmente. ¿Qué sucedió? Ya que este proyecto de manos suaves lo que buscaba es involucrar a la comunidad sordomuda, que también pudiera estar presente en el show, entonces a través de este lenguaje de señas, pues pudieran explicar qué estaba ocurriendo en ese show, que tiene una duración de aproximadamente dos horas, para ese público sordomudo que teníamos visitando el parque, pero que no podía sentir o vivir un poco lo que era esta experiencia. Hoy por hoy, desde el año 2019, pues este proyecto permite tener personal directamente sordomuda, explicando lo que está sucediendo en el show a todos sus visitantes. Entonces, esa es la forma de cómo en un proyecto de inclusión logramos que cualquier tipo de visitante que nos llegue al parque Xcaret, pues lo pueda disfrutar. Y la última pregunta es, ¿cuál es lo más bonito e importante de Xcaret? Perfecto. Mira, te puedo decir que lo más lindo que tiene Xcaret como grupo, como parques, como hoteles, como todo, es realmente poder evidenciar el amor de cada uno de los que estamos allí involucrados y poder exteriorizar todo lo lindo que tiene México. Quiero decir que a mí me encanta México y la meta que tenemos este 2025 es poder ir a México y poder ir a Xcaret, a quedarnos, a ver todo y obviamente te vamos a saludar y también me encanta mucho lo picante. Ah, mira, qué rico. Mira, te voy a dejar entonces una tarea. Lo primero es que si llegas a visitarnos, bienvenida, como dijimos en la presentación, mi casa es su casa. Y segundo, pues en esta tarea de emprendimiento en el que entienda, Abigail, estás involucrada, si te gusta el picante, pues por qué no incursionar en tu propio picante al estilo colombiano con ingredientes colombianos y que luego lo puedas promocionar. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Sí, está muy buena la idea. Perfecto. Bueno, y con esto concluimos el video de hoy y Mateo les va a hacer una invitación a que vayan a Xcaret. Perfecto, pues a todos los que siguen el canal de Abigail, pues están más que invitados a nuestro parque, a su casa, Parque Xcaret México, considerado el parque cultural más importante del mundo, donde van a tener muchísimas actividades por hacer. Estamos en el Caribe Mexicano, muy cerca a Playa del Carmen, así que, pues todos bienvenidos, allá los esperamos. Muchas gracias. Bueno chicos, no olviden suscribirte, darle like y compartir este video con todos tus amigos. Adiós. Chao, chao.